Definitivamente en el desafío, los participantes afrontan una variedad de pruebas físicas y mentales que determinarán quién será el próximo superhumano, convirtiéndose en el desafío de Ibots uno de los obstáculos más difíciles, la convivencia. Y es que en Gamma y en Alpha las cosas se empiezan a complicar, ya que prácticamente Black adquiere una actitud de no querer hablar, mientras que en Alpha tienen la crisis debido a que MacArthur asegura que se quiere ir de la competencia. Los competidores tienen que lidiar con roces entre sus mismos compañeros de equipo, convirtiéndose en como piedra en el zapato para poder seguir generando obstáculos. Amanecerá y veremos qué es lo que pasa con Gamma y Alpha, si sus discordias continúan alimentando la fuerza para Beta, lo inesperado puede suceder. ¿Y tú qué opinas?